Comisario, ¿cuál es la labor de acción policial que ha realizado el fin de semana la comisaría de Chancay? Se intervino dos bares que quedan en primero de mayo, identificándose a las personas y algunas féminas que se encontraban en el lugar. De igual forma en la zona del boulevard y en la zona de la plaza de armas. Se ha intervenido a sujetos que al principio no estaban de acuerdo con mostrar su documento de identidad. Se les ha exhortado, se les ha hablado bien. Y bueno, es un momento nada más que entre en su documento de identidad. Luego de pasar el control respectivo, continúan con su labor. Y bueno, mucha gente en Fonavi también nos ha visto, donde pululan a veces jóvenes con la finalidad de fumar marihuana. Pero esto ya está siendo ya disminuido ante la presencia policial. Y la gente que pasaba por ahí mostraba su aprecio a la labor que está realizando la policía. El día de hoy también tuvimos una molestia de un poblador del puerto de Chancay, que manifiesta que requiere más seguridad, más patrullaje en el puerto de Chancay, porque continuamente hay robos, asalto. Así es, efectivamente. Ese mismo día, entre el viernes y sábado, cuando nosotros hemos ido a las patrullas, que normalmente hemos ido a partir las 19 horas, la gente sí nos dijo, sí, queremos la presencia policial acá, mayor, muchas gracias, pero lo queremos más temprano. Entonces, voy a coordinar con el horario, porque sí, efectivamente, varia gente que nos dijo que la mayor cantidad a veces de latrocinio se producen entre las 4 o 5 de la tarde. Entonces, se está coordinando eso para hacer los operativos más temprano, porque a las 19 horas que lo realizamos, lamentablemente ya no encontramos nada. Tengo usted muy buenas noches, soy el mayor Antonio Prieto, comisario Chancay. ¿Cuál es el motivo de su presencia acá? Se está cometiendo un abuso de autoridad. ¿Cuál es el motivo de su presencia acá? ¿Cuál es el motivo de su presencia acá? Usted está cometiendo un abuso de autoridad. ¿Se está cometiendo un abuso de autoridad? Muy bien, ¿qué más? ¿Ha sido detenido injustamente? Sí. Muy bien. ¿Lo han traído por gusto acá, no? Usted, señor, lo está cometiendo un abuso de autoridad. ¿Lo han traído por gusto acá? Sí, muy bien. Muy bien, señor. Esta es la calidad de detenido de esta comisaría. Se le comunica que tiene derecho a hacer una llamada, tiene derecho a ser asesorado por un abogado. ¿Conforme algo más tiene que decir? Abuso de autoridad. Ya. ¿Usted está siendo detenido por resistencia a la autoridad y violencia a la autoridad? ¿Ya? ¿Por? Muy bien, señor. Muchas gracias. Hasta luego. El señor Víctor Manuel Arunategui Montero, de 48 años, fue intervenido y detenido por esta dependencia policial. A solitud primero por su pareja, Adelaida Pujay Espinosa, una señora conviviente del señor Víctor, a quien éste le había maltratado físicamente y psicológicamente, inclusive le había echado orín en su cuerpo. Algo lamentable. El personal policial ha intervenido y esta persona, pues, ofreció resistencia, obtención a la intervención. Se trajo aquí a la dependencia policial y comenzó a tratar de intimidar al personal policial, refiriendo que es periodista, que él iba a dar de baja a toditos y un montón. Pero lo que pasa es que esta persona, pues, se encontraba en estado etílico, ¿no? Estaba completamente ebrio, se le calmó, se le puso los grilletes de seguridad. Ya luego de pasar sus siete, ocho horas ya de meditación en el calabozo, ya el señor se ha arrepentido. Se hizo de comunicación al Ministerio Público y él mismo estaba aceptando por su culpa. Pidió disculpas al personal policial que lo intervinieron y a mi persona también. ¿Ella manifiesta su pareja? Sí, sí. Inclusive nuestro patrullero donde subió la dama, bueno, estaba con todo el olor, pues, del orín. No sé cómo, en qué circunstancias habrá sido, pero parece que le aventó... Pero ella manifestó que él le aventó el orín. Ella manifestó eso, que él le aventó. Son problemas, pues, de pareja interna y parece que creo que no es la primera vez. Yo pienso que ahí las autoridades deben de apoyarla, el de MUNA acá de la municipalidad, con apoyo psicológico, tanto para ella y tanto para él. Y si quieren ellos, bueno, seguir juntos, el apoyo... Acá tenemos unas ONGs que dan orientación familiar y les solicitaría a estas ONGs a que los apoyen a esta pareja. ¿El periodista ya fue liberado? Sí, él ya fue liberado el día de ayer, ya con conocimiento del Ministerio Público, pero de todas maneras va a seguir su proceso. ¿Él acepta que él ha hecho estos actores? Sí, efectivamente. ¿Conscientemente ya aceptó? Claro, él conscientemente ha aceptado, dice que todo ha sido producto del alcohol, que él está muy arrepentido de lo que ha pasado y que ama a su esposa y que todo esto hecho ha sido porque estaba bajo los efectos del alcohol.